¿Existe información sobre ese asunto? Por favor, especifica. Mis disculpas. Mi equipo sensor en esa zona debe de estar dañado. Según mi equipo, esa gente no posee calor corporal interno y emite niveles letales de radiación. El sistema es capaz de dirigir un gran número de unidades de seguridad mecanizada. Hasta ahora, el 22% de estas unidades robóticas se han desplegado en el lugar de los incidentes. Entonces, ¿qué clase de defectos causaron esos sujetos sin identificar? Uno de los relés de potencia de la base aérea, Adam, ha sido interrumpido al ser desconectado a la fuerza del fusible principal. Tengo una pieza de repuesto en nuestra unidad sentinela principal, pero no puedo arriesgarme a repararlo hasta que se haya neutralizado el fallo. ¿Os va a obligar a matarlo? Pequeñín. ¿Sabes que ya no quedan necrófagos? O sea... Ya no quedan. Que los que quedaban aquí encima se los ha cargado él. La verdad que sí. Hola. No es personal. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Amarillo, los sistemas principales han sufrido daños Seguridades privaciones desconectados Toma por culo 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 No, 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 hay que... Esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Vale ¡No asusté! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra allá arriba Venga, va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va Va, 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 va Se esta acercando No te acerques Que se esta acercando No, es que este juego se rompe solo Pero Alguien vivo Ahora intento ¡Ey! Ni no ni Hay veces En que mi lado primal Si no me atacas Yo no te ataco Yo no te ataco Es mi norma Ah, bueno, claro Calla, esperate Yo tengo Por lo que sea me está atacando No vas a ser libre así No vas a ser libre así No, no, no No, no, no Corre Yo te contesto Yo tengo un objeto Que supuestamente hace dócil No lo sanguinaos al menos para mi Voy a palmar 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 Pero por qué fallas Hijo de puta Toda la puta jeta Muy bien ¿Quién es el siguiente? Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar No puedo salir Imagino que la servo estará Estás en la mierda Tú, no te muevas Literalmente ahora mismo Cualquier tiro que reciba Me mata Me mata No habrá un acervo De esta gente Por aquí, ¿no? Tú y yo Acervo Vale Me protege bastante mal Lo que tengo ahora Y guarda Por si acaso Joder Has fallado Hijo de puta ¿Cómo estás fallando? ¿Cómo? Sal 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 De ¿No es ahí Donde te encuentras? ¡Has perdido! Fall out 3 Me sirve Me sirve Y no sabes cuánto Ahora mismo Me sirve Vale ¿Qué putas cuentas ellos crees que tengo? Aaaaaaah ¿Vale? Aaaaaaah ¿Qué puto susto me ha dado? No, hijo Tía No, pues sí En teoría es por aquí dentro Pero Por arriba Aquí me da un mal rollo para el mar ahora En efecto No, pues sí No, pues sí No, pues sí Vale Vamos ahorrando munición Más tiempo del que me gustaría admitir Para concretamente este punto Que no sabía que existía Porque nunca me lo pasé con DLT Ahora intenta esconderte de esto Vale, mientras él los distrae Yo entro Me parece buena idea también No, 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 no No, no, no No, no, no No, no uuuhhh... ok ¡No! Vale Me cago en Dios Tú no te atasques ahora, por favor